A los caballeros, hay las tóxicas por ahí, también dice, por ahí nos estaban diciendo mándenle saludos a la tóxica, a la que no le echan lonche a nombre y se va a la lonchera para que la atienda más bien, ¿verdad? Claro que si vamos a hablar eso, soy un poquito dice, así que nada más La vida amarga, el amor se acaba, la paz del fuego se nos congela el alma Yo tengo miedo, de mí, de vayas, lo que tú me olvides, vas a partir de la alba Puesto nada más de pensar, eso mi cielo, tu palma se cuenta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No sé dónde diga gente de Putla, Zacatepea. Voy a pasar por aquí con una libreta anotándonos a todos, ¿verdad? Para saber. Vamos a echarle un pinche grito bien chingón allá los desejados de esta noche. ¿Dónde están esas mujeres? Que cada fin de semana llevan los cheques bien contados, ¿verdad? No sé si chambean más. Vamos a ir avanzando, estoy mirando. Ahí para todos ustedes. Ahí para las mujeres, que también son divinas, aunque no nos eche noche, vamos a cantarle. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Me hicieron que cantaran mis canciones, y yo canté unas doce contras de ellas. Me propongo que se acerca un caballero, su pelo me apretaba algunas canas. Me dijo, que no hable ni presencias de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos hagan. Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Hay mujeres, que Dios las siga bendeciendo siempre. Yo soy uno de los seres, que más han soportado los fracasos, que siempre me dejaron. Mujeres, o mujeres adivinidas, no queda un camino que adorarla. Mujeres, o mujeres adivinidas. No tengas miedo, hombre, acá hay muchas mujeres y hay muchos hombres que lo pueden defender también por ahí. Vamos a invitarnos a hablar, ahí hay la gente bonita pues de Oaxaca y Guerrero, toda la gente bonita que está aquí presente. Bienvenidos, vamos a invitarnos a hablar, nos habla bonito, sabroso, vamos a invitarnos a la pista de hablar y esto, suena bonito, dice, así nada más. Me sayonla, somos México, vamos a invitarnos a la pista. ¡Gracias! ¡Gracias a la familia, venimos! ¡Vamos a invitarnos a la pista! ¡Gracias! 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 No hay Y que se ha ido un grito de hombre Pero de hombre No de padre también A esto nos salimos Ya viene con la canasta De la piña y el del muchacho Y que se ha ido esa bulla Para los festejados de esta noche Vamos a aplaudir Vamos a gritar Vamos a bailar ¡Aero para señoras! ¡Aero para señoras! ¡Aero para señoras! ¡Y eso va! ¡Ato no tiene guajata! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha vuelto a enamorar mi corazón No dejes de contarme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambié Tú fuiste la primera que cambié Tú fuiste la primera que cambié Las mujeres me desprecian Dicen que no me pueden querer Dicen que porque soy casado Y eso, ¿qué tiene que ver? Yo sigo siendo soltero La casada es la mujer Yo soy del perorrio tigre Donde vengan los quereres Donde los hombres son hombres Y las mujeres, mujeres Donde no nacen maritas De pronto miré una güera Quien me robó el corazón Me acercé a hablarle de amores Llevando tu expresión Resultó que esa pinche güera Salió siendo un maricón Y tan solo profecha, parro Y de guapo Y de guapo no tengo nada Quiero decirte, mi negra Que eres muy afortunada Lo que tengo para ti Es sorpresa reservada Te lo juro, moredita Chiquita y no te la traba El Facebook y el WhatsApp Antes no se veía Ahora con esas redes Es más grande la puntería Ya no hacen ni de comer Y hasta se olvidan de su cría Allá para las bombillas Caballillas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saquela a bailar, si no quiere ella, saque ahí al amigo a bailar también. Con que baile con él no se le quita nada, hombre. Aquí estamos entre compañeros. Lo que aquí se queda, aquí tiene que quedarse, hombre. Así que no se preocupe, las cámaras no van a decir nada. Estos los van a conservar en una memoria muy grande, donde no saldrá la luz. Así que vamos a invitarlos a bailar ahí a esas amitas, a esos caballeros de ahí, a los papás del festejado, ahí para la familia Quiroz, familia Riaño. Vamos a invitarlos a bailar, para que la goce, para que la disfrute. Vamos a invitarlos a bailar. Vamos a invitarlos a bailar. Y esto Vámonos y esto suena Disasino nomás No puedo comprender Qué pasa entre los dos Y tanto más querido Si estando junto a mí Parece que me estás Hechazando al olvido Señor con tu querer Defenderé mi amor Como un león herido Sin algo te ofrendí Defenderé mi amor Perdóname el calor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando Tanto Cada vez no comprendemos menos Y cada día que termine Es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando Tanto Y cada vez no comprendemos menos Y cada día que termine Es un fracaso amor No puedo comprender Qué pasa entre los dos Y tanto más querido Si estando junto a mí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando Tanto Que cada vez no comprendemos menos Y cada día que termine Es un fracaso amor Y cada día que termine Es un fracaso amor Y cada día que termine Es un fracaso amor Es un fracaso amor Y cada día que termine Es un fracaso amor Y cada día que termine Es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando Tanto Que cada vez no comprendemos menos Y cada día que termine Es un fracaso amor Hay que dos semitas Voy a cantar un corrido Al pie de una flor de la alia Qué bonitos son los hombres Que se mueren en la raya Este corrido es compuesto Va especialmente a la rabia Se vino de chimpacimbo Porque ahí andaba mal Se fue ver unos amigos Porque quería trabajar La reina no sus papeles Se metió a la judicia El día que se presentó Le dicen ¿Cómo te amas? Ahí le contestó al mayor Yo soy la famosa rabia Sáquen manos de mi grupo Yo necesito a la rabia Me dicen Me dicen Pasa para adentro Que todos se dieron cuenta Ahí le contestó al mayor Tienes las puertas abiertas Es porque el arma te quieras Eso corre de mi cuenta La pistola que escogió Era una super escuadra Lo que siento es muy mayor Que a mí me den por la espalda Que me hablen a mi alomacho Quiero morir en la raya He venido de chimpacimbo Para el cuento de Acapulco Donde todos sus amigos Los saludaban con gusto No, Julio, no andes, Omar No puedes llevar algún susto Se dirigió a las cantinas Él nunca quiso hacer caso A los poquitos momentos Se oyeron unos balazos Le tiraron por la espalda Que le quebraron un brazo Ay, cayó herido la rabia Y se rogió con los dientes Alcanza a meter tres tiros Ya con ansias de la muerte Ya me voy a despedir Señores, yo te disculpo Esto fue lo que ha pasado En el puerto de Acapulco Ay, que te desestimita Y esto suena y dice Así nada más Una vez, una vez Una vez, una vez quise volar Sin querer, que me vea la salguna Y el viento El viento me fue a rodar A la orilla, a la laguna Y el viento El viento me fue a rodar A la orilla, a la orilla, a la laguna Que me voy, que voy, que voy, que me voy, que me voy, que me voy para guerrero Que me voy, que voy, que voy, que me voy, que me voy, que me voy para guerrero La mano más que me quiera agradecer, agradecer a las azules, agradecer a las azules, para qué, para que me dé cariño un sábado, sábado, domingo y lunes, para qué, para que me dé cariño un sábado, sábado, domingo y lunes, que me voy, que voy, que voy, que me voy, que me voy, que voy para guerrero, que me voy, que 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 voy, La paloma, la paloma que me quiera adecer Ayer serán las azules, la paloma que me quiera adecer Ayer serán las azules, para qué? Para que me descariño el sábado Sábados, domingo y lunes, para qué? Para que me descariño el sábado Sábados, domingo y lunes, que me voy Que voy, que voy, que me voy, que me voy Que voy para Guerrero, que me voy Que voy, que voy, que voy, que me voy Que voy para Guerrero La Paloma 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a seguir avanzando, hombre! ¡Vamos a echarle! Vamos a ver si sale Y esto suena bonito Y dice así nada más He revisado el pasado Lo mal que me he portado He sido vago Ni se diga vago Muchos han tratado Lo mal es de potro Más no me he dejado Al hijo le he aprendido Que mientras esté vivo No hay que cerrar No importa el motivo Por eso le busco Lindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Bendito razones He sido el villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y así es copa Es copa De que no siento nada He revisado el pasado Lo mal que me he portado He sido cabrón He sido cabrón Ni se diga vago Muchos han querido Tómame este potro Más no me he dejado 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 Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay desposiciones. Que no hay otra 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 Y escucha esto con propuesta ¡Vosidad! ¡Vaya para Guajaco! ¡Hasta Blanchechirri! ¡Y esas mujeres! ¡Vamos a invitarnos a la fiesta! ¡Vaya para Guajaco! 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 Y esto suena bonito, dice Así de nada más Allá para Soledad Velasco Para Noé Victoria Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Una playa, una pata pa'lante, una pata pa'atrás Basta morando a la luna, se mueve pa'lante, una pata pa'rás Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Va caminando a la playa, una pata pa'lante, una pata pa'atrás Basta morando a la luna, se mueve pa'lante, se gira pa'atrás El cangrejo baila el cangrejo en una niñita del mar Una pata pa'lante, una pata pa'atrás El cangrejo baila el cangrejo en una niñita del mar Una pata pa'atrás Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Cómo no baila el cangrejo en una niñita del mar Caminando a la playa, una pata pa'lante, una pata pa'atrás Abilando a la luna, se mueve pa'lante, se mueve pa'atrás El cangrejo baila el cangrejo en una niñita del mar Una pata pa'lante, una pata pa'atrás El cangrejo baila el cangrejo en una niñita del mar Una pata pa'lante, una pata pa'atrás